...a ti, te amo, te alabo, te adoro, tu nombre, Cristo Jesús, yo te rindo a ti. Santo Espíritu, guíame hoy, Santo Espíritu, guíame hoy. Te amo, te alabo, te adoro, tu nombre, Santo Espíritu, guíame hoy. ¡Gracias! Como mi Dios, como en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, no lo que ha responsable de Dios, ni haberá nada sobre mí. El que espera en ti no se confundirá, el que espera en ti no se confundirá. Oh mi Dios, confío en ti, no me avergonzaré, ellos se alejarán sobre mí. Cuéntame, oh Dios, huellas de amor, oh mi Dios, confío en ti, no me avergonzaré, ellos se alejarán sobre mí. Amén. 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 Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y danos hoy nuestro pan cotidiano, libertad, nuestras civilidades, Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos. Gracias.